Uno de los enclaves más característicos de Sanlúcar de Barrameda... ...es sin duda la Fundación Casa Medina Sidonia. Es bien conocido su palacio y su archivo documental de valor incalculable... ...hoy nos adentramos en la hospedería. Hace muchos años ya que decidimos para poder sostener la Fundación... ...que es el patrimonio de la Fundación, pues crear una pequeña hospedería. Comenzamos con cuatro habitaciones, estoy hablando del año 86-87... ...y desde entonces siempre hemos recibido aquí a todo el mundo en Sanlúcar... ...y yo creo que la gente busca eso, sobre todo tranquilidad... ...y algo distinto, que se salga un poco de la norma. Tras los cuidados jardines del Palacio de los Guzmanes... ...se esconden nueve habitaciones, integradas en las antiguas dependencias... ...de las administraciones de los duques... ...y ubicadas en lo que sería el antiguo patio de carruajes. ...y como un fresco en el chapel... ...y como un fresco en el chapel... ...y como un fresco en el tiempo.